...Molinero y HCH se comprometieron a entregar un juego de sala a unas personas en este lugar de la cuesta allá en Tatumpla. Pues tal como lo prometió y como don Eduardo es así, él dijo yo voy a ir, yo lo prometí y yo voy. Nos trasladamos hasta ese lugar donde ya se están haciendo entrega de esto. ¿Cómo reaccionan las personas? ¡Qué alegría de verdad! ¡Qué hermoso es compartir! ¡Qué hermoso es dar! ¡Qué hermoso es ver la alegría, el agradecimiento de una persona! Escuche, nos trasladamos a ese lugar. Don Eduardo Maldonado, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañera Patricia Castañeda. Muy buenas tardes, también queremos saludar a nuestra compañera Ariela Cáceres allá en el Mayoreo. En el mercado del Mayoreo estaremos hoy tramitiendo HCH Vespertino. Y allá está también nuestro compañero Alex Cáceres. Les saludamos desde aquí, desde el sector de Tatumpla. Tatumpla, Tatumpla, sí, aquí se llama Cuesta Grande, Tatumpla. Es una cuesta, realmente. Esto, yo creía que había que ingresar por Tatumpla. Y no, es por el lado de, viniendo hacia el Zamorano. Antes de llegar al Zamorano hay un desvío y aquí hasta Cuesta Arriba hay otro montón de caceríos y de aldeas. Abajo hay una famosa pizzería. Todo es para arriba. Aquí es una montaña prácticamente. Estamos viendo, aquí todavía hay pinos, ¿no? Aquí todavía hay pinos. Cerro Arriba. Cerro Arriba, ¿se llama ahí? Sí, hay cerro. Aquí por el cerro podemos llegar al municipio de Tatumpla. Nos vamos caminando y llegamos allá. Sí. Bueno, entonces nos hemos venido hasta acá porque queremos cumplir, tal como lo ofrecimos en la mañana y decía nuestra compañera Patricia Castañeda. Es de entregar el juego de muebles que donó en alianza con HCH Molineros Comercial. Muchas gracias a Molineros Comercial. Y ya hemos entregado, hemos venido aquí un equipo. Ando con Alejandro Fiallos, con Richard Mejía, con Jiménez y ¿quién más anda con nosotros? Bueno, aquí estamos. Está José Jiménez, Alejandro Fiallos, Richard Mejía y hemos llegado hasta aquí y gracias a Dios de aquí hay señal. No sé qué tan nítida sea, pero aquí están viendo HCH. Mírame, Richard, ahí cómo está la señal. ¿Por qué aquí hay antenas? Estoy viendo que hay antenas de claro, pero lo que tienen aquí es cable, porque es una señal nítida. ¿Qué cable tiene aquí usted? Fíjese que la verdad no sé de qué cable es, pero nos agarra 123 canales. ¿123 canales? Sí. Bueno, aquí nos hemos encontrado en esta aldea cuesta arriba que todos son familia. Todos, Onda Visión, Onda Visión. Aquí todos son familia, todos. Aquí hay nietos, bisnietos, abuela, mamá y estoy aquí con la ganadora del juego de muebles que creo que ustedes ya lo están viendo. Gracias a todo el equipo que nos acompañó para bajarlos, ya los hemos entregado, este juego de muebles. Y aquí está la ganadora, me contaba, ella es enfermera, porque vimos un rótulo que dice, se pone suero y... Se aplica en inyecciones, toma de presión, todo lo que me busco. ¿Y usted es soltera o casada? Casada, tengo... ¿Cuántos hijos tiene? No, solo ella. ¿Solo ella tiene? Sí. Pero no trabaja como enfermera, no hay trabajo. No, no hay trabajo, entonces aquí lucho en mi casa. ¿Y cuál es su nombre? Mi nombre es Daisy Suyapa Vargas. Daisy Suyapa Vargas, aquí lo vamos a hacer un recibito también de entrega. Ella es la ganadora, Daisy Suyapa Vargas, de cuesta arriba. Cuesta grande. Cuesta grande. Es que grande la cuesta, ¿verdad? Cuesta grande. Cuesta grande de aquí, de esta tumbla. Y aquí nos hemos encontrado con un montón de niños. Todos son familia, los niños, ¿verdad? Todos. Unos son sobrinos, otros primos, mi niña y todos, todos somos familia. Bueno, y aquí ya estamos también comiendo pollo chepita. Porque pollo chepita nos dijo, pica. Pica el pollo. Pica. Pícate. Pollo chepita nos abasteció de pollo y aquí estamos compartiendo. Hasta nosotros nos dieron un pedazo y agradecemos de verdad, pollo chepita que donó las tortillas, el pollo, los refrescos y todo. Y aquí estamos compartiendo. ¿Ajustó para todos? Sí, para todos. Hay suficiente, ¿no? Hasta nos va a quedar para darle los que quedan. Yo vi que los vecinos también están viniendo. A ellos también. Sí, le agradecemos apoyo chepita. Cuénteme. Todos estamos llegando. ¿Cuántas veces usted llamó? Hoy a días está llamando. No, mire, hasta hoy. Mi papi a días me decía, llama a intentar. No, papi, ahí es difícil llamar. Yo no intento, le digo yo. No, me dice, pero intentalo, me dice. Entonces. Tu teléfono es celular, ¿verdad? Del que llamó. Sí, entonces me dice él, voy a intentar hoy, le digo yo. Pero yo he escuchado muchas personas, le digo yo, que llaman y llaman y tienen que estar hasta meses porque les caiga la llamada. Le digo, pero en fin, voy a intentarlo. Intenté como unas cinco veces y me decían, fuera de línea, fuera de línea. Me cayó cuando usted lo miré un poco ya triste, que dijo ya no. Dijo usted no, dejémoslo para mañana. Entonces, Carolina le dijo que no, que intentáramos. Y escucho yo que me dicen. ¿Aló? ¿Aló? No lo puedo creerle. No lo puedo creer que sea para mí. Y me dice, papi, ya te descaste esteca. Yo la llamaba. No, y ¿qué le pareció el juego de muebles que le manda Comercial Molineros y HCH? Pues está excelente. Estoy muy contenta, primeramente. ¿Usted vive aquí en la casa con su papá? Sí, vivo con ellos aquí. Sí. ¿Vive con ellos? Sí. Entonces ya tiene su... Me imagino que ya se está armando porque escuché a su papá que a todos los hijos les van a dar un terrenito para que hagan su casa. Esa es la idea, pidiéndole al señor por una casita y ya tengo mi juego de muebles para mi casa. Bueno. Entonces, yo le estoy muy agradecida, primeramente a Dios, por este regalo que me traen a HCH y a Molineros... Comercial. Comercial. Y apoyó a Chepita porque, mire, ya estamos almorzando aquí. Bueno. Entonces, muy contenta. Quiero decirle que ya estaremos transmitiendo una información de último momento. Ya creo que ya tenemos en recuadro ahí. Hay una información de último momento. La violencia no para, fíjense, en el país. Fíjense que ahorita me están informando que acaban de matar a un busero. A un conductor de una unidad de transporte. Me está diciendo Mariela Arteaga. La gente está viendo. Ya vamos a tener, no sé si a quién de los compañeros, si a Nelson Sorto o a Abril Lebuceda, dando más detalles sobre esto, pero vamos a... ¿Ah? Ah, es allá. Es Oscar López. Es en Colón, no es en Tegucigalpa. Es allá en Colón. Es en Colón. Que han asesinado, que también es otra vida. Allá en Colón han asesinado a un transportista. Vamos a estar con Oscar López. No es en la capital. Pero le digo, ¿cómo es la vida acá? Escuchaba... Ahí está su papá. ¿Cómo se llama su papá? ¿Es Oscar el papá? Mi papá se llama Mauro Vargas. Don Mauro Vargas tiene 72 años. 72 años y es oriundo de aquí, de Cuesta Arriba. Nativo de Cuesta Grande. Cuesta Grande, perdón. Es que como yo voy para arriba, Cuesta Grande. Mi mamá y mi papá, nativos de nuestra aldea. Sí, ¿y cuántos hijos tuvo su papá? Cinco hijas. Yo soy gemela como otra. Si todas mujeres no somos ni un varón. O sea, solo artículos para caballeros. Exactamente. Solo artículos para caballeros. Sí, y el último parto fue de gemelos. Sí. O sea, mi hermana y yo. Bueno, queremos agradecer las atenciones que nos ha dado acá a su papá, a su mamá, que la miro que está bastante alegre. Sí. A los vecinos que han venido acá, que miran HCH. Bueno, me contaban su papá que aquí es el canal que miran. Es 100% HCH, cadena total. Sí. Excelente. Venga acá, maestro, que es el dueño de acá del área, el papá de la hija, que nos han recibido bien acá. Sí. Estamos contentos. Qué bueno es esta visita, para que a uno no se le olvide de donde uno viene. 72 años tiene usted. Sobre 73. Sobre 73. 73. Sí, es oriundo de aquí, ¿aquí nació? Aquí nací y aquí voy, ya voy para Tatumba, ya. Sí. Algo que me agradó de usted en la plática que hemos tenido es que me dice que usted ha logrado que todos sus hijas, a los yernos, se les está dando pedacitos de aquí para que no se vayan de aquí, sus hijas. Retiren, porque es mejor tenerlos cerca. 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 ¿Aún están casadas? Todavía hay nietos y todos, los quiero como hijos. Sí. Bueno, queremos darle gracias a las atenciones de ustedes acá en Cuesta Grande. Realmente estamos satisfechos. El que usted se haya ganado también este juego de muebles de Molineros Comercial. Y nosotros estamos contentos porque la situación se dio que nosotros queríamos que nadie de Tegucigalpa ganara de ahí, de la capital. Tatumbre es un municipio de Francisco Morazán. Por eso mire que usted se estaba dando por vencida. Y entonces le doy gracias a Carolina porque ella insistió y le dijo que, aunque sea la última llamada, y la llamada ya estaba para mí. Dios eligió. Él no es ni suerte porque Dios es el que propone y dispone. Dios ya tenía la llamada para mí. Sí. Poné cuidado, le digo que don Eduardo está llamando para afuera de Tegucigalpa. Tegucigalpa, llamarle, le digo yo, que tal vez te calles, le digo. Tal vez te calles la llamada. Y logró llamar y le calles la llamada para que se ganara el premio. Bueno, queremos. Agradecido con ustedes que cumplen con todo lo que les dan allí y primeramente agradeciendo a Dios. No hay a quien más. A él le agradecemos y que Dios lo bendice. Bueno, estamos aquí, vamos a irnos despidiendo porque aquí hay bastante gente. Mire, ya el juego de muebles queda instalada. ¿Cómo se llama usted, señora? Es su mamá, ¿verdad? Marta Ilubino Barrientos. Doña Marta Barrientos. Sí. ¿Cuántos años tiene? 68. 68 años. Tiene, me dijo, 30 años de casada. No. ¿Cuántos años fue que me dijo? 56 años. 56 años de casada. ¿Se casó de cuántos? No sé. Me acompaña. Ah, bueno. 56 años de casada y de que nunca ha peleado con su esposa. No. Es un ángel este hombre. Es un ángel. Es un ángel. Es un siervo de Dios, dice él. Bueno, miren, aquí ya dejamos, aquí ya dejamos, aquí tienen un molino, ¿no? Aquí tienen un molino para maíz, para quebrar maíz. Y aquí dejamos ya instalado, aquí dejamos ya instalado el juego de muebles, el juego de muebles en esta casa, en esta vivienda, aquí en Cuesta Grande. Y miren, como usted puede observar, aquí son HCH. Ahí están viendo la señal de HCH. Bueno, vamos a tener que despedirnos. Queremos desearles a todos que 2022, que 2022 sea un año de bendición, un año de restauración, un año de perdón y un año donde todos realmente podamos hacer la diferencia. Depende de cómo nosotros nos comportemos. No les voy a enseñar las lagunas, que tienen lagunas. Sí, sí, para pescado. Me dijo que tiene algunas lagunitas para crianza de pescado y la laguna es natural. La laguna es natural. Él la hizo. Él la hizo. Aquí había un cipote que está cumpliendo años para despedirnos. Este cipote está cumpliendo años hoy y le cayó como anillo al dedo porque celebraste hasta con pollo, chepita. Sí. ¿Cómo te sentís? Feliz y quiero mandar un saludo a mi madre que me está viendo. Es mi todo y muchas gracias por el espacio. ¿Dónde vives tú, mami? Ahí abajo. ¿Ahí abajo te está viendo? Sí. ¿Y cuántos años estás cumpliendo? 12. 12 años. O sea, ¿no hubo chance de pastelito? No. ¿Tienes moto? ¿Tienes moto? No. ¿Es que se deja la palabra? No tiene papá. ¿No tiene papá? No. ¿Pero sí tienes mamá? Sí. Ah, bueno. Pero es mi todo. Suficiente, es tu todo, así es, hombre. El pollo picaba. Vaya. Bueno, nos vamos a despedir con las últimas palabras de la ganadora. ¿Qué quiere decirle usted al pueblo hondureño este día? ¿Qué es la antesala? ¿Qué es la antesala de la despedida del año 2021? Les quiero decir de que la pasemos en paz, en familia, que nos acerquemos a Dios porque es el mejor camino, que no andemos en las calles. ¿Y qué va a hacer usted en el 31? ¿Qué hacen aquí en Cuesta Grande? No, aquí la gente se dedica a ir a la iglesia y luego a estar en sus casas compartiendo. ¿Y se acuestan temprano? Temprano. ¿No hay cohetes? Aquí no hay nada. No, sí, hay cohetes. Hay cohetes. Esperamos que sea la hora de las 12 en casa y de ahí nos acostamos. ¿Matan alguna gallinita? Sí, compartimos, así como ahorita. ¿Comparten, verdad? Así como ahorita. ¿Comparten, ah? Es una carneadita, dice. Sí, entonces sí, muy agradecida y decirles que la pasemos en paz para que podamos pasar un feliz año nuevo. Bien, muchas gracias. Vamos entonces, Patricia Castañeda, Ariela Cáceres, Alex Cáceres. Vamos con estos informes de Último Momento. Allá está lista Mariela Arteaga también y Patricia Castañeda para seguir informando. Buenas tardes. Último Momento.